Ahí viene la plaga, me gusta bailar, ahí viene la plaga, y para que no llegue, usa Tucán 3, el insecticida a base de cipermetrin en polvo seco, indicado para un control efectivo de hormigarriera, gusano cogollero, pulgón y ninfas de langosta. Tucán 3 lo tiene todo, bajo costo, alto rendimiento y gran efectividad. Recomendado en cultivos de maíz, trigo, cítricos y pastizales. ¡No la dejes bailar! ¡Acaba la plaga con Tucán 3!